Duermo y al morirse cada día muero un poco más también Todavía escucho las sirenas por las calles Y un constante rugir de hombres De neumáticos dibujando destinos negros De falsos dioses que guardan plazas para el Edén Y sé que tengo culpa también Que los fracasos pesan, arrugan la piel Para que el tiempo no duela Siempre que está su perfume siempre me quema Porque al fin y al cabo cada sueño solamente ha sido cada espera Y cada adiós otro anochecer Y sé que tengo culpa también Soy responsable de pensarme invencible Para que el tiempo no duela si estoy tan pegado a él Ve y dile a las voces que se callen, que no estorben Como el viento que enloquece a las ciudades Yo quiero una vida errante Déjame que hay días que no me quema Si no afino ya conozco a mis fantasmas Si otra vez me apartan del camino como un loco busco calma Suenan todas las alarmas Desde este punto vuelve el incendio Se quema el barco y nosotros dentro Pero que el tiempo no duela si estoy tan pegado a él Ve y dile a las voces que se callen, que no estorben Como el viento que enloquece a las ciudades Como el viento que enloquece a las ciudades Yo quiero una vida errante Para que el tiempo no duela si estoy tan pegado a él Ve y dile a las voces que se callen, que no estorben Como el viento que enloquece a las ciudades